Entonces les decía Que cambiamos la acción En este caso De hacer una carta Por una acción simple de hacer un mensaje Entonces como es la acción Más simple Esa acción del mensaje estaría Dentro del vacilecto Como Puede haber consideraciones En la palabra pluma puede haber diferentes consideraciones La palabra esfera Es la palabra más común Pero depende mucho del lugar En donde se diga Porque Según los dialectos Que es lo que veremos en otras ocasiones Entonces Pasan Otro tipo de palabras Por ejemplo en Buenos Aires En Argentina no se maneja la palabra esfero Sino viroma Y nosotros no sabríamos Qué hacer si nos dijeran que pasan Pásenme una viroma Si No sabríamos nosotros qué hacer Ya Ahora el objetivo es saber Si es que con el lenguaje A pesar de que hacemos una clasificación Por estratos Estamos haciendo alguna discriminación social o racial Si Entonces el libro Va a hablar un poco de eso Y nos va a tratar de aclarar ese asunto En la página 64 Leslie Lengua y discriminación social Lengua y discriminación social Los diferentes usos y registros lingüísticos Han generado procesos de exclusión o discriminación social Muchas veces las personas son juzgadas por cómo hablan Dejando de lado el respeto a la individualidad A la cultura y a la tradición En otros casos Se ha tentado contra el uso de las lenguas nativas Obligándose a los individuos de una comunidad A cambiarse el nombre Es el caso del importante poeta Y lengua quichua Intelectual y profesor ecuatoriano Adiruma Owi O caballo 1961 Forzado durante años a llevar un nombre castellano Jacinto Malbomado Omejo Él manifiesta que a pesar de las actuales De los actuales mandatos Constitucionales Aún existe una estructura pública Que impide valorar la diversidad lingüística Y cultural del país Si muchos ecuatorianos estuvieron privados De usar propios nombres y apellidos Puedes darte cuenta de que se ha lesionado Una de las características más personales de un ser humano Imagina lo traumático que sería Para un poeta no poder escribir sus versos en su propio idioma Al principio de los tiempos Cuando todavía no teníamos En este caso Una independencia Un personaje Indígena Para poder estudiar Tuvo que Cambiarse su nombre De Manuel Chusig A Eugenio de Santa Cruz y Espejo ¿Sí? Sin ese cambio Él nunca pudiera haber sido En este caso Un doctor Hoy sabemos que es Precusor de la independencia Que fue escritor Que fue periodista Y todo lo demás ¿Ya? Pero el caso Que dice aquí en el libro Es semejante O igual ¿Sí? Pero ya ocurre en años diferentes Años posteriores ¿Sí? Y dice esta persona que no se No se manifiesta Entonces no está el tema en decir o no Grosserías Sino en que Les dejemos de expresar En sus En sus palabras nativas ¿No? O no desechar Estas palabras nativas Dentro de La forma de hablar ¿Sí? Nosotros por eso hemos incorporado Kichuismos Dentro de nuestro Español ¿Sí? Incluso existe un Diccionario De todos los términos ¿Sí? Un diccionario Que la Real Academia En este caso Sería no Real Academia Sino Academia Ecuatoriana De la Lengua La Academia Ecuatoriana De la Lengua Ha reeditado ¿No? Ha puesto Susana Cordero Ha hecho ese Ese diccionario Para reconocer De ahí Una serie de palabras Dentro de la Academia Ecuatoriana De la Lengua ¿Sí? Lenin Lengua y racismo Lengua y racismo En el año 2004 El alcalde indígena Auki Tituana De profesión economista Concedió una entrevista Cuyo título fue Cuando un ecuatoriano Me tutea Siento que hay racismo Como respuesta A la pregunta De si le gusta Que le tuteen Dijo Cuando me tutea Un venezolano Un cubano Un dominicano No me molesta Es distinto Cuando lo hace Un ecuatoriano Siento que hay Una carga De racismo Y discriminación Plasencia 2010 ¿Sigo o hasta ahí nomás? Siga Ya En el Ecuador Entre personas adultas Que no se conocen Suele ser Una fórmula De cortesía El tratar Al interlocutor De usted Si se lo tutea O se usa El voz Popular En la sierra Ecuatoriana Se debe A que existe Un grado De confianza O familiaridad Pero la tendencia A que un mestizo Tutee O trate De voz A un indígena No revela Confianza Ni familiaridad Sino Un claro sentido De superioridad En varias situaciones Cotidianas Como un mercado Popular O el diálogo Entre una señora Y su empleada Doméstica Sobre todo Si es indígena O pertenece A una minoría étnica Se aprecia Un desequilibrio En la relación El que se siente Superior Tutea El que está En un nivel Subordinado Debe Lear el respetuoso Usted señor O usted señor Cuando conocemos A alguien Pregunto A esa persona Recién la conozco Si le puedo Tutear Pregunto O no pregunto O sea Pero dice Que si recién Le acabo de conocer Cierto Si Si recién Le acabo de conocer No creo O sea No creo Que sea Como que Nosotros tenemos Que ir Y vamos a pedirle Si le podemos Ir a tutear Cuando no le tenemos Todavía no tenemos Confianza O sea No hay una confianza Y como usted dice No nos conocemos Entonces ¿Cómo le puedo tutear Si no lo conozco Si no lo conozco Y no tengo Tengo una amistad O alguna relación Con la persona? Por eso le pregunto Por ahí va el asunto ¿Si? El tema Está En que nos hemos Olvidado De esa costumbre Por eso Por eso es lo que dice El libro ¿Si? Yo Conozco No lo conozco Alguien Y enseguida Voy de una Y lo tuteo ¿Si? Y en el momento En que ya lo tutee ¿Ya? En ese momento Ya estoy Comitiendo Problemas ¿Si? Cuando debería De una sola Tratarle de usted Si yo quisiera Tutearle Te hubiera que Preguntarle ¿Si? Le tengo que preguntar ¿Si? Pablo ¿Acepta Que le tutee? No Ya Entonces ahí Si le tuteo Si Tiene Lo que quiera Ya Esa es la idea Si Eso es lo que habla En este caso El texto Si Por ahí va el asunto Si Sino que a veces Se cree que por Tener un Estato social Diferente Yo de una Puedo entrar En la confianza ¿Si? Lo mismo debería pasar Con cosas Tan cercanas Como el saludo ¿No? Si El saludo Debería ser Una medición De confianza En ese caso Si yo ya le conozco A la persona Puedo saludarle De un beso En la mejilla ¿Si? ¿Por qué? Porque ya pasó Ese nivel de confianza Pero si es la primera vez Que le veo La primera vez Que le veo No le voy a dar un abrazo ¿No es cierto? Eso es lo que tengo que pensar Y así Mido Mido yo La confianza Con las personas ¿Si? Que es algo Muy importante ¿Ya? Entonces lo mismo Habla este asunto Del tuteo Me dice lo siguiente En la actividad Identifiquen En el siguiente fragmento Los rasgos del racismo Lingüístico Que se evidencian En el siguiente fragmento De lectura Escribe tus apreciaciones Viviana De fragmento Viviana Se perdió Viviana Es que no lo escuché Lea el fragmento Que está ahí Dentro de la página Seventa y cinco La actividad La actividad Sí Sí Ahí ya Dice Y es otro Continúa el director Audien El colito Ah Contestó el hombre Es un indio Que ha tirado Ha traído De la hacienda Para que acompañe Muy brutos son Pero Dele La letra Con sangre Con sangre No Aquí todos Son los mismos Ni Pero acarició El Cuya carita De gratitud Sonrió Reflejada En las alas Del Hueco El Cuesta y cuesta 1930 Ya ¿Qué palabras De ahí Dan a entender De que hay una Discriminación Social Social o racial Dice muy brutoso Ya Bruto ¿Qué más le trata? Dice De cholito Cholito Indio Coma Indio Ya Vaya poniendo En esas Líneas Bruto Cholito Indio Se utilizan De manera Despectiva Se utilizan De manera Despectiva Dentro Del fragmento Además Alude A la educación Como una actividad ¿De qué tipo? De maltrato Ya Violenta Como una actividad Violenta ¿Sí? Además Alude a la educación Como una actividad Violenta ¿Sí? ¿Sí? Desde su punto De vista Aquí sí Ya queda A cuestión De cada uno Escribe Opina Comparte O no La idea Ya hemos explicado El asunto De Auqui Y el por qué Desee preguntar Comparte usted La idea Del alcalde Auqui Tituaña Que cuando afirma Que el tuteo Es una forma De discriminación Para el indígena ¿Por qué? En esas cuatro líneas Su punto de vista Su pensamiento Su reflexión Personal Sobre Esta parte Del tuteo ¿Habrá alguna forma De criticar Sin llegar A la grosería? No No sé No creo que no No hay ninguna Ninguna manera De criticarle Sin decirle Groserías No puede ser Va a ser Valida La crítica Constructiva Sí Es válida La crítica De decir Palabras Así nosotros Que en el Espantar De no Esta tefera Parada Como en Carcunda La persona Que Opodas Surumbá Sascandil Badulá Para no decirle Fanfarrón Espanta Para no decirle Marnongo Para Crapuloso Para los vicios Mandilón Espantar Que no necesitan Ser insultos Y pueden Formar Críticas ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dónde encontramos Este lenguaje Formal? Normalmente ¿De dónde Samos? El otro día Le invité a Pablo Le invité a Pablo A una Francachela Cuando estábamos Hablando en clase ¿No es cierto? ¿Qué será una Francachela? ¿Qué dijimos Que era una Francachela? Lo de Franca No entendí Lo de Chela si la entiendo ¿Y qué hace? ¿Ira bebé? ¿Ira una fiesta? Una fiesta Un evento Pongámosle un evento ¿Ya? Un evento En estos eventos En estos eventos Se intenta En este caso Ser un poquito Más Elegante Con el lenguaje ¿Sí? Entonces Como tercera En este caso Actividad Del Del trabajo De hoy Además del Organizador Áfido Además de la página Que ya hemos llenado ¿Sí? Vamos a hacer Una Una nube De palabras Con estas palabras Elegantes Sacadas De esos eventos Lo vamos a hacer En este caso En el En el WordArt Dejamos El anterior año Pero igual voy a volver A mostrar Cómo funciona ¿Sí? Ya está en el chat El link Del herramienta ¿Sí? Cuando ya tengo Un usuario Ya me registré ¿Sí? Y pongo La palabra Que voy a utilizar Es la palabra De manera elegante ¿No? La segunda palabra Que voy a utilizar En este caso Me toca irme A buscar Diez palabras ¿No? Es decir De guste ¿No? De guste ¿Ya? Manjares Agape No Cara Antonio 8, 9 y 10 Después de conseguir Mis 10 palabras Formales Cultas Partes del Acrolecto Voy a buscar Una forma Que pueda sentirse Un poquito más Relacionado Con lo urbano Puse ahí Dejo el tipo De letra ¿Ya? Me voy En layout Voy a ir cruzado Custom Para que se vea Un poquito más Para saber ¿Qué es lo que se vea? Algo así ¿Si? Después voy Al estándar JPG O el estándar PNG Porque obviamente Una Coronita ¿Si? Entonces no les va a permitir Complicado Curly Complicado ¿Quién cree que está Complicado? Dice Las palabras Tienen que ser Palabras Acrolectadas Si Palabras formales Palabras formales Ya dice 10 palabras 10 palabras Si Obviamente Después Ya me sale Tan fácil Dice Las palabras Que tenemos que hacer Son De cualquier tema O un tema en específico Como por ejemplo Que dice De la comida Es que Puede utilizar La comida Puede utilizar Un evento Social Puede utilizar La El El Algunas Palabras Que utilice También son Palabras De De la labia Del caballero Si Entonces por ahí También me puedo ir Entonces si puedo escoger Como decir Un tema Si Pero que sean Solo palabras Formales Y aquí está Mi manjar Si Mi manjar De palabras Si Se entiende Listo Entonces para La próxima semana Creo que está Para el día Martes Está No Carátula Actividad De la página 65 Si Actividad De la página 65 Organizado gráfico Del sociolecto Si Y esta Nube De palabras Eso sería Todo Chicos Z De可能a Quis Quis Co Voy Quis Quis Equipo Tu Quis 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 Gracias.